La dramática confesión de Ed que angustió a sus fans. Edward Christopher Sheeran, conocido como Ed Sheeran, es un cantautor y músico que ha nacido en Halifax, Reino Unido y mundialmente conocido. Si bien es uno de los más renombrados compositores de música moderna, en las últimas horas se convirtió en noticia por revelar que padece depresión. En declaraciones para la revista Rolling Stone, el reconocido artista explicó que había enfrentado la depresión a lo largo de su vida y sintió que los sentimientos resurgieron el año pasado. Estás bajo las olas ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no puedes salir de eso, mencionó. Es como si estuvieras dentro de esta cosa y no puedes salir. Me siento muy avergonzado por eso. Especialmente como padre. Con estas primeras palabras, el británico señaló que es una etapa que quiere olvidar. Además, y debido a que es padre de dos niñas, le preocupaba que sus pensamientos fueran egoístas. En la entrevista, Sheeran remarcó que fue su esposa Cherise Aborn quien lo motivó a buscar ayuda. En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos. La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño. Creo que es muy útil poder hablar con alguien, simplemente desahogarse y no sentirse culpable por ello, explicó. Obviamente, he vivido una vida muy privilegiada. Así que mis amigos siempre me miraban y pensaban. Uy, no te pasa algo tan malo. La ayuda no es un botón que se presiona y automáticamente estarás bien. Continuó. Es algo que siempre estará ahí y solo tienes que manejarlo. Por suerte, tanto para él, como para sus seres queridos y sus fanáticos, el grado de su depresión fue mejorando y las sombras comenzaron a quedar atrás. Júpiter, su segunda bebé, nació en mayo del año pasado y tanto éste como su madre se encuentran en buen estado de salud. Fuera de su situación, Sheeran continuó haciendo lo que mejor sabe hacer, componer canciones. Como resultado de lo que él denomina como una actividad terapéutica, logró finalizar Subtract. Un disco en el que estuvo trabajando a lo largo de la última década. Fue, no te pasa nada. Trage de mine caracterul meu de fier, que bye play vánd, niciun curcubeu, da' ce que toate astea-s doar en capul meu. Y dice, du te, no me stai, tu chiar no vezi que te ai entarziat deja Arunca spate visele intr-o geanta si pleaca, grubeste-te ca trenul asta nu asteapta Dar eu stiu deja ca vreau cu totul altceva, inchide ochii, poti imagina ca lumea e a ta Si in plus, poti sa sari sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba Cade sus, cade sus, cade sus, cade sus, cade sus, pocheus